Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Cartoon de Tendiala. ¿Puedo tomar tu orden? Hola, amiguito. Yo soy Miki. Voy a necesitar, por favor. ¿Qué quieres, Pluto? ¿Verdad? Amiguito, ¿me escuchas? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, necesito un combo grande del Diablo Tick Burgers. ¿Con carne de media libra estará bien? La más grandota que tengas, amiguito. Claro que sí, con gusto. Así de media vaca, sea chingona. Muy bien. ¿Tu bebida sería Coca-Cola? ¿Estará bien? ¿Qué sabor tienes? Manzanita, Fanta, Coca-Cero, Aguastel de Jamaica, Coca-Lite y Coca-Cola regular. Fanta. Sí, Fanta, que sea Fanta. Oh, espera. Pluto, ¿tú qué quieres, amigo? Oye, amigo, ¿cómo estás? Yo voy a necesitar también un Famous Star de combo, pero uno mediano, ¿sabes? Claro que sí. ¿Tu bebida igual serían Fanta? De Coca, amigo. Claro que sí, con gusto. ¿Sería completa su orden o va a ardenar algo más? ¿Ah? ¿Sería completa su orden? Amigos, ¿alguien más? Sí, yo creo que sí. Sí, amiguito, eso sería todo. Muy bien, le comprimos su orden. Sí, pero una Diablo de media libre en combo grande, un combo supercar, igual, bueno, combo mediano. Tu bebida grande sería Fanta y la Coca mediana sería Coca-Cola regular. ¿Sería correcta? Así es, amiguito. Tendrán un total de 256 pesos en la siguiente ventaña. Le cobro un este dejo suborden que estén con el 13 meses tarde. Oh, choros, que tengas buen día. Bueno, hasta luego. Hola, Willy, buenas tardes. Buenas tardes, amiguita. Le comimos un suborden de una Diablo de media en combo grande y una subjeta en combo mediano, ¿sabes? ¿Correcto? Así es, odio, odio. Le mató 156. Órale, Mickey, échalo así. Le mató 156. Ah, pero... Digo, ¡perdón! Adiós, Alan. No, muchas gracias. ¿Qué dices tú, Goofy? Digo, Pluto, como te llames. ¿Doctor Nepario? ¿Qué dices tú, Goofy? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Vamos. ¡Vámonos, crew! Ya ni se quieren abrir la puerta Pues deja, espérate Gracias, amiguita Adiós, amiguita